Por mi puerta pasatez como un pasajero En mi cama de chatez una pluma blanca De un pasajero ferido De los caminos un pasajero libre De los caminos un pasajero Que lo arco de noches Por la pluma de mi corazón Blanca pura Como mi amor Vala a buscar a mi amante Dile que torne no sea errante Vala pluma de mi corazón Blanca pura Como mi amor Vala a buscar a mi amante Dile que torne no sea errante La pluma de vino Muy pescada No podía volar Subí las montañas Con lágrimas Nacenas Nacenas Gracias por ver el video